Mi querida Alexandra, ¿qué ha pasado con el Luismi? Es mejor preguntarte a ti, lo mismo le preguntamos a Saf, ¿no? Porque creo que grabaron un videoclip en Perú y todo aquello, pero qué mejor saber de tus propios labios. ¿Qué onda con Luismi? ¿Qué onda con Luismi? Nada, yo de entrada quiero decir que le tengo mucho cariño a Luismi, sobre todo los últimos meses pienso que nos hemos acercado más que estando trabajando juntos en Turquía, ¿no? Porque es diferente convivir con alguien fuera de las cámaras. Siento que a veces se reprimían mucho en televisión, eran como que quiero que alguien a la gente, pero ya fuera de las cámaras noté una versión más fresca, más auténtica, más humana de la convivencia con ellos. Parte de esa experiencia fue vivir con Luismi, esa conexión fuera de cámaras. No desde un punto romántico pienso que Luismi es muy guapo, pero sí pues chocamos bastante. Así que creo que él y yo la dejamos bien clara de tú y yo juntos nos mataríamos. O sea, y más allá de eso creo que las imágenes y todo se puede apreciar ahí, como que casi nos damos un besito, pero es parte del guión de un videoclip que grabamos. Entonces, yo soy actriz, ¿no? Es parte del business transmitir esas emociones. Pero no, somos amigos nada más. Gracias. Gracias.